¡Suscríbete al canal! Un panorama de lo que puede llegar a ser el fútbol para el año entrante, ¿no? Exactamente, porque justamente el Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino, el día martes, va a plantear en la reunión de comité justamente un nuevo formato de lo que va a ser el campeonato de primera división del fútbol argentino. Campeonato que no va a cambiar en cuanto a cantidad de equipos. Van a ser los 30 equipos que venían disputando, obviamente con los dos descendidos y los dos ascendidos. Obvio. Pero 30 equipos va a ser el núcleo central de lo que va a ser el campeonato del fútbol argentino. Cambios sustanciales, que van a haber dos zonas de 15 equipos. Bien. Dos zonas de 15 equipos en donde el campeonato argentino va a iniciar el 7 de febrero y va a terminar el 22 de mayo, la parte irregular. Bien. Y se va a definir en una final, el 29 de mayo, final única, en una cancha neutral. Ese va a ser lo que va a determinar quién es el campeón del fútbol argentino de primera división. Habíamos dicho dos zonas de 15. Sí. ¿Cómo va a ser el momento de repartir los equipos? Se va a encontrar en la zona 1, pongámosle, esto es todo su posición, ¿no es cierto? La zona 1 va a estar River y en la zona 2 va a estar Boca. Lo mismo va a pasar con Independiente, con Racing, con Estudiante, con Gimnasia, con New York, con Central, con Huracán, con San Lorenzo y los clásicos. Que eso ya está establecido porque se hizo la fecha de los clásicos en el formato anterior, en donde por ahí hay muchos equipos que no tenían clásicos, pero le inyectaron uno así de la nada, digamos, como para hacer una fecha de clásicos, ¿no? Así que esto me imagino que se va a mantener uno de cada lado, 15-15, ¿no? Exactamente, 15-15, uno de cada lado. Habías dicho vos bien el tema de la fecha intersonal, que se le va a llamar en este caso, va a ser de ida y vuelta. Los clásicos se van a jugar primero, por ejemplo, Independiente, con Racing, se va a jugar en la cancha Independiente. La fecha, pongámosle la fecha número 7, y la fecha número 14 va a ser en la cancha de Racing. Van a ser 16 fechas, con las dos fechas de intersonales. Esto primero como gran modificación que va a haber. Hablábamos de que se iba a definir en una final. Justamente, final que van a ser, obviamente, los dos punteros de cada zona, de cada grupo. Van a definirse en una final única, el 29 de mayo, campeón del fútbol argentino, el que la gane. En el caso de que igual, en los 90 minutos, se va a una prórroga de 15 minutos, y si no, penales. En este caso, si hay prórroga, se incluye el tema de la prórroga o los, ¿cómo se llama? No, entre tiempos no te iba a decir. Suplementarios. Suplementarios, los tiempos suplementarios. Yo por ahí le digo prórroga, por ahí tiempo suplementario, me parece más pertinente prórroga, a mí me gusta más. Muy bien. En este caso, si se finalizaría en mayo, habrían dos torneos por año. No, ese es otro. ¿Cuál es el concepto de esto? ¿Por qué quieren terminarlo en mayo? Porque quieren coordinar con el calendario europeo. Bien. Es decir, va a haber un descenso, va a haber un campeón, para de algún modo, ese va a ser un torneo de transición este. Va a terminar el torneo y va a empezar de nuevo la temporada. Va a ser una temporada nueva, la que va a iniciar a partir de mayo. Para coordinar directamente con los certámenes europeos, obviamente hay diferencias sustanciales. Recién revisaba el tema de la cantidad de equipos en cuanto a las ligas europeas. La mayoría de las ligas europeas tienen 20 equipos. Nosotros tenemos 30. Claro. Por ahí es el problema. Y no se descarta de que en la temporada 2016-2017 hayan dos torneos, ya sea clausura, apertura o inicial o final, como se lo llamó en los últimos torneos. No se descarta. Bien. Por otro lado, para agregar el tema de los certámenes internacionales, porque a lo mejor dicen, bueno, termina este torneo, no va a haber clasificado. No, 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 sí va a haber clasificados. Los dos finalistas van a clasificar de forma directa a la Copa Libertadores edición 2017. O sea, estamos hablando de dos años, 2016-2017. Exacto. Los dos segundos de cada una de las zonas también van a clasificar. Es decir, ahí tenemos cuatro equipos. Y va a haber un quinto equipo que va a ser el campeón de la Copa Argentina, que va a formar parte de estos cinco equipos argentinos que van a estar disputando la Copa Libertadores de América edición 2017. Muy bien. Bueno, buenísimo. El martes se discute en la AFA, ¿no? Exactamente. El martes en la AFA se va a discutir esto en reunión de comité ejecutivo para definir si va a haber o no va a haber nuevo formato. Parece que sí. Hasta ahora parecería que sí. Totalmente. Bueno, nos movamos un poco al fútbol local porque a San Martín le fue bien. Va a la final, ¿no? Del torneo Federal B. Así es. San Martín. Y vamos a tener justamente las imágenes del partido. Difícil realmente encontrar las imágenes de este partido porque es un torneo federal. Por ahí no se consiguen las imágenes y no se consiguen en buena calidad. Pero vamos a tener las imágenes porque San Martín logró un empate muy importante en su visita a Santiago del Estero ante Unión. Igualdad 1 a 1 hizo pesar. El 4 a 1 que consiguió en condición de local. El chacarero que realmente mostró y está mostrando, por lo menos en lo que va a los últimos partidos, el carácter que necesita un equipo para ascender. Obviamente es un torneo. El argentino B, si uno no se pone a analizar, es larguísimo. Van a haber tres ascensos, hay tres llaves distintas, lo conforman de forma regional al principio, después se acorta, después son... Es un torneo, pero eterno. Y San Martín ha logrado llegar a una instancia que ya años anteriores pasó con Huracán y con Gutiérrez el año pasado. No, este mismo año fue, a principio de año. Jugaron una final entre ellos para ascender al argentino al Federal A. Y justamente Huracán le toca ahora esto. ¿Qué pasa? Los equipos del fútbol mendocino cada vez, en esta participación de torneos tan federales como es el Federal B, cada vez tienen mayor peso, son equipos que realmente empiezan a jugar bien al fútbol, teniendo en cuenta las dificultades que tienen por la cancha, por las distancias y por todo eso, pero realmente va mostrando de a poco que son equipos fuertes. 4 a 1 aquí, 1 a 1 en Santiago del Estero, final. Para definir quién va a ascender al Federal A, el equipo, lo digo yo, lo dice usted, Gerardo. El equipo con el que juega la final, porque yo sé que ustedes estuvimos hablando de sí. ¿Defensores de pronunciamiento? Defensores de pronunciamiento. ¿Pronunciamiento de Entre Ríos? Entre Ríos, exactamente. Bien, estuve atento. Sí, estuve atento a la charla. De Concepción del Uruguay. Sí, 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 tal cual. Así que va a ser final, el primer partido el día domingo. También a dos partidos. A dos partidos. Primero se va a jugar en Entre Ríos, a las 20, y la definición va a ser aquí en Mendoza el día miércoles, a las 21. Bien. Yo en mi caso particular voy a darme una vuelta, voy a ir a verlo. Sí, interesante. Maza Martín, que es un histórico, estuvo a un partido de ascender a la primera división en su momento, contra desde Córdoba, si no me equivoco, aquí en el Estadio Mundialista, y después, la verdad que se fue a picada para abajo, pero va ganando un poco de historia, pesando la historia también del Chacarero, y ojalá se le dé, ¿no? Esperemos que se le dé. Un dato para el lincha de San Martín. Sí. 500 entradas para los visitantes, así que el que se quiera ir a ver el partido Entre Ríos, tiene la posibilidad de adquirir alguna de esas 500 entradas que le han dado para que vaya a ver el partido. Bueno, totalmente. Mucha suerte para el Chacarero. Y cerramos con la Copa Libertadores. Copa Libertadores. Dijimos que más o menos contamos cómo va a ser el nuevo formato del campeonato argentino, quiénes van a ser los posibles clasificados para el 2017, y ahora vamos a hablar de los que sí están clasificados, porque la Comebol, y ahí justamente tenemos la placa, la Comebol, en el día de ayer, digamos, se sorteó, lo que vendría siendo la fase de grupos de la Copa Libertadores, y vamos a repasar los grupos de los equipos argentinos. En el grupo 1 tenemos a River, con Destronge, y obviamente con Trujillano, el equipo de Venezuela, y dentro de esa zona va a estar, porque dice justamente G6. Va a estar César Vallejos de Perú, o Sao Paulo de Brasil, disputando un partido de ida y vuelta para ver quién va a ocupar ese lugar. Totalmente. Lo mismo pasa con todos los grupos, donde está Boca Juniors, Bolívar y Deportivo Cali. Un grupo difícil para Boca. El grupo de Boca es bastante complicado, porque está con Bolívar de Bolivia, Deportivo Cali de Colombia, y Puebla o Racing. Ah, bueno. Pero para mí el equipo que la tiene más difícil de argentinos va a ser San Lorenzo. Grupo 6, Gremio de Brasil, Liga Deportiva Universitaria de Quito, de Ecuador, y el Toluca de México. Zonas muy complicadas, pero que ya están definidos, y ya los equipos argentinos saben con quién van a disputar la primera fase de grupos de la Copa Libertadores, edición 2016. 2016. Bueno, Gastón, muchas gracias. No, pará. No nos vamos a ir así nomás. No, no, no. Bueno, yo iba a decir que es el último programa, porque la mañana a esta hora estamos con el Vittel Toné, la tarta de cebolla, con todo. Pero mañana a las 13 de Panorama U, a las 21, no va a haber Panorama U, edición central, porque obviamente están los festejos por Navidad. Así que nos despedimos hasta la semana que viene, el lunes. Festejando. ¿Nos despedimos? Ah, bueno. Ah, bueno. Vamos a festejar. No nos vamos a despedir tan fácilmente. Por supuesto, si vienen las fiestas, si queremos compartirlas con todos aquí en el programa. No me digan que vamos a brindar al aire. Por supuesto. Bueno, a ver, voy a tomar el atrevimiento. Los honores. Le pido a toda la gente que está detrás de cámara si puede pasar. Sin romper ningún foco. Sin romper ningún foco. No, no, no. Bueno, ahí entra Marco Bertonati, entra Guadalupe Mancilla, que trabaja en el escuit. Queríamos, voy a tomar esto de agua porque no le puedo mezclar. No, no me... La mezcla mata. Ahí está Mabel. A todos los chicos, queremos brindar con todos. No sé si nos ponemos por acá o para brindar. Vamos a tener las copitas. Yo casi me vengo de Bermudas, Nato. ¿Ah, sí? Menos más que no. No es como los hicieron que se hacen más de abajo. No, está. Estoy bien, estoy bien. Mabel, vamos a brindar. Aquí hay más copas. Sí, por supuesto. Bueno, muy bien. Les agradecemos a todos. Le hablamos a la pluma. Exactamente. Estamos aquí todos ponchados. Queremos brindar con ustedes y desearles feliz Navidad. No sé si alguien quiere decir algo. Los que tenemos micrófono, lamentablemente. Solo somos pocos. Lucía, Gerardo, Gastón, ¿algún mensaje? ¿Quiénes decir algo de cierre? No, bueno, felicidades para todos. La verdad que ha sido un año interesante. Y todo se va cerrando este año. Pero bueno, muchas felicidades para todos. Empiezan las fiestas. La verdad que en el orden de lo que me toca a mí, unas fiestas muy cargadas de informaciones. 23 de diciembre y la agenda de los medios está que sigue explotando. Pero bueno, es un gusto trabajar y poder seguir dándole información desde aquí. Bueno, por mi parte, saludar a toda la gente del canal, a las autoridades, a todos que estamos aquí reunidos. Se habla mucho de la época de Navidad, Año Nuevo, como una época de renovación. Se puede renovar en cualquier parte del año, ¿no? Pero esta época nos da la oportunidad de decir, de renovarse, de pensar qué hacer el año que viene. Y está bueno aprovecharlo, ¿no? También con la familia y el diálogo. Ali, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien, muy bien. Un hermoso año arduo de noticias. Bueno, muy bien. Ahí está Pablo Cicciel, el director del noticiero detrás de cámara. ¿Se anima a entrar o no se anima a entrar? No se anima a entrar. Salud. Y nos despedimos hasta el lunes. Estamos la semana que viene. Vamos a estar en el verano también. Seguimos, seguimos. Seguimos. Trabajando, pero queríamos tomar nuestro atrevimiento de brindar con ustedes. Salud. Hay pocas copas, así que hacemos así. Pocas copas, brindándole a todos. Y le damos a los chicos. Salud. 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 Nos quedamos compartiendo el pan dulce, por supuesto. Pan dulce de ahí. Feliz Navidad para todos. Nos reencontramos el lunes que viene. Chau, chau. Chau, chau. Y el tema final. ¿Por qué no me querés? Y yo me dedico al alcohol. Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarme de aquella trampa, de aquella trampa mortal. Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme sin esperanzas, sin esperanzas, tal vez. Porque vos se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer. Y yo me dedico al alcohol, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer. Y yo me dedico al alcohol, amor, amor. Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarme de aquella trampa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!